Manifestar en primer lugar que durante este procedimiento entendemos que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas, de menor importancia, porque la sociedad que formamos todos dictó sentencia el día 8 de julio del 2016 y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria. Y a partir de ahí todo ello se ha ido acrecentando de manera que ha dejado prácticamente cerrado o prácticamente sin solución cualquier resolución judicial que no lleve consigo una sentencia condenatoria. Hemos tenido que, desde el comienzo, desde su instrucción, que pelear de manera constante contra lo que entendíamos que eran sistemáticas vulneraciones de derechos. Se han trasladado conversaciones de WhatsApp que han hecho que la opinión pública tuviera una opinión evidente sobre mis representados, que no forman parte del sumario, que fueron apartadas del sumario, pero que sí formaban parte del acervo, de la consideración general. Y sí formaron parte, y entendemos que, a pesar de no constar en el sumario, sí formaron parte del espíritu de la resolución dictada, tanto por el primer tribunal como por el segundo. Y lo decimos porque, fíjense qué detalle más absurdo, la admisión de una prueba de detective propuesta por esta parte, que en un momento determinado simplemente se limitó a aportar una documentación que la denunciante había puesto de relieve en su Instagram un mes antes del juicio, colocando una camiseta que venía a poner un lema «Hagas lo que hagas, quítate las bragas». Entendíamos que te podía tener trascendencia a la hora de valorar ese shock postraumático y a la hora de valorar el comportamiento previo y posterior, más allá de la libertad que podía tener en todo momento. Esa aportación de esa prueba hizo que el presidente de la sala se viese en la obligación de hacer una nota de prensa justificando la admisión de la prueba. Hasta ahí se pudo llegar. Pero es más, el juicio tuvo que ser interrumpido porque uno de los días hubo una manifestación convocada en la puerta de la propia sala y que sus gritos impedían celebrar el juicio. ¿Se puede dictar una sentencia sin esa presión? Se dictó. Y el magistrado que dictó una sentencia absolutoria, el magistrado que hizo un voto particular, tuvo que cambiar su imagen pública porque se le insultó públicamente. Y es más, y lo más grave, se le insultó desde los poderes políticos. El ministro de Justicia de este país dijo que ese señor tenía un problema particular, con lo cual, sin duda alguna, afectaba la integridad no solamente de él, sino de todo el poder judicial de este país. Entendemos que se ha vulnerado de manera clara y concisa la presunción de inocencia, entendiendo que se supone que se ha desarrollado actividad probatoria con cargo, con arreglo a las previsiones constitucionales y legales y que, por lo tanto, el contenido incriminatorio se ha obtenido de una forma racional. Igualmente, entendemos que la tutela judicial efectiva también se ha visto vulnerada porque impone al tribunal una valoración expresa e irrazonada de las pruebas de cargo y de descargo que tengan como contenido los hechos por los que se condenan. La versión de cualquier delito contra la indemnidad sexual o la mayoría de los delitos contra la indemnidad sexual se producen dentro de un ámbito de clandestinidad y somos perfectamente conscientes de que la declaración de la denunciante, la declaración de la víctima, debe ser suficiente y puede ser suficiente para enervar la presunción de inocencia. También somos conscientes de que eso, y así lo ha dicho esta sala, sentencia 493 del 17, también somos conscientes de que eso no empece el hecho de que tengan que seguirse mostrando todas y cada una de las garantías necesarias dentro del procedimiento. Yo no llevo a analizar la declaración de la denunciante bajo esa especie de triple filtro que el Tribunal Supremo siempre ha recogido a la hora de valorar la declaración de la víctima. La verosimilitud, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la persistencia en el relato incriminatorio. Pues bien, en ningún caso no supera ninguno de los tres filtros. Tan es así que obviamente nos tenemos que ver compelidos a cuál fue la denuncia y comparar esa denuncia prestada en el mismo instante de ocurrir los hechos, compararla con su declaración sometida al principio de contradicción en la sala. Ni una sola de las afirmaciones ni una sola de las afirmaciones que se vertieron en la denuncia fueron ratificadas en la sala. Ni una sola. Y obviamente eso hay que ponerlo en relación con los hechos probados. Nada. Esto no eran cinco lobos que iban rodeando a una chica. No. Iban a una distancia de más de 15 segundos. Iban dos hablando con ella tranquilamente y los otros dos iban detrás. Sin ningún tipo de intimidación. Absolutamente nada. Ellos llegaron y tomaron por esa calle. Cuando llegan a otro cruce, a una calle un poco más visible, con más luz y con más gente, ella continúa por la más oscura hasta llegar a la puerta de la calle Paulino Caballero. Se cogen de la mano. Está en su legítimo derecho, por supuesto. Pero todo nos indica no que le estaban acompañando al coche, no que le estaban tendiendo una trampa, sino que una chica equivocadamente había decidido mantener relaciones con cinco chicos y estaban esperando a poder acceder dentro de esa vivienda. A partir de ahí se inicia un relato en el cual, de nuevo, nada coincide con la realidad en los hechos probados. La chica, cuando presentó la denuncia, indicó que la habían agarrado por los brazos fuertemente y la habían introducido de manera intensa dentro del portal, tapándole constantemente la boca impidiendo que pidiera ayuda. Ciertamente, esa descripción de los hechos supondría indefectiblemente una condena por agresión sexual. Indefectiblemente. Ahí está la fuerza, ahí está la intimidación y ahí está absolutamente todos los elementos del tipo legal. El único problema es que ella, cuando fue a la sala, modificó su declaración. Bien, esa es su percepción. La pregunta que le hago es, ante esa situación y desde el punto de vista de los acusados, ¿qué manifestación hizo usted de cara a ellos para que supieran que usted estaba en situación de shock y que estaba teniendo relaciones sexuales sin consentimiento por su parte? ¿Cómo ellos pudieron saber? ¿Manifestó algo? ¿Verbalizó algo? ¿Hizo algún gesto? Contestación de ella. No, yo cerré los ojos, no hablaba, no estaba haciendo nada, estaba sometida y con los ojos cerrados. Sí, estaba con los ojos cerrados y no hice nada. Permítanme que ahí les indique. Y antes, y en el portal, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? Nada. Nada.